Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que el alcalde metropolitano Antonio Ledesma durante su visita por el Zulia exigió al Consejo Nacional Electoral que presente el cronograma de fechas para el desarrollo de las elecciones presidenciales de alcaldes y gobernadores. Ledesma reiteró que es indispensable trabajar por la reconstrucción del país y por la unión de los venezolanos. Además dijo que el camino que se debe tomar es el de la descentralización y la democracia. Yo he dicho que no vengo al Zulia a vencer a nadie. Yo vengo al Zulia a convencer a los zulianos de que tengo la experiencia, de que tengo las condiciones, de que nos espera una etapa muy difícil que requiere de un presidente que esté en capacidad. Explicó que su propuesta se basa en rescatar la autonomía de las instituciones, los poderes públicos y la recuperación del Estado de Derecho. Sin embargo, dijo que la clave para el desarrollo y la productividad está en brindar una educación de calidad.